Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. La respuesta más honora de Burak después de las duras palabras de Kadir, nunca sobre Neslian. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Después de las duras palabras de Kadir, la dura respuesta de Burak, nunca dejes que Neslian. Kadir Doulu y Neslian Atagül, una de las parejas más populares del mundo televisivo turco, dejaron su huella en las pantallas esta vez no con su éxito, sino con la tensión entre ellos y las duras declaraciones de Kadir. Lo que provocó los acontecimientos fueron las asertivas y notables declaraciones hechas por Kadir Doulu en su entrevista sobre Neslian Atagül y Burak Özcivit. Declaración asertiva de Kadir, seré padre de mi bebé, no se emocione Burak. En una entrevista con una revista, Kadir Doulu hizo una dura declaración contra los rumores que circulan últimamente. Durante la entrevista, Doulu respondió a las acusaciones basadas en el hecho de que Neslian Atagül y Burak Özcivit aparecieron juntos en las pantallas durante un tiempo y dijeron, mi bebé es de Neslian y mío. Seré el padre de mi bebé, Burak no debería emocionarse, dijo. Si bien estas palabras tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas, la declaración de Kadir, que sea primero un buen padre para sus propios hijos, llevó la discusión a un nivel completamente diferente. Si bien las redes sociales estaban repletas de estas posesivas palabras de Doulu, se convirtió en motivo de curiosidad cuando Burak Özcivit rompía su silencio. Respuesta clara de Burak Özcivit, nunca me rendiré con Neslian. Burak Özcivit, que no respondió a las declaraciones de Kadir Doulu durante mucho tiempo, finalmente rompió su silencio e hizo una publicación notable en su cuenta de redes sociales. El famoso actor dijo, No tengo ninguna intención de ser el padre de tu bebé. Pero Neslian siempre ha tenido un lugar especial en mi vida. Estuve con ella durante sus momentos difíciles y estaré con ella después de que nazca el bebé, dijo. Esta declaración de Özcivit se interpretó como una crítica indirecta a Kadir Doulu y un mensaje contundente que enfatiza su apoyo a Neslian Atagull. Especialmente la frase Nunca renunciaré a Neslian provocó nuevos debates en los medios. Neslian Atagull está en medio de esta tensión. En esta tensión entre los dos hombres, los ojos naturalmente se volvieron hacia Neslian Atagull. Sin embargo, el famoso actor ha preferido guardar silencio hasta el momento. Según información recibida de su círculo cercano, se supo que Atagull se mostró muy perturbado por esta situación y trató de permanecer neutral. Es el silencio de Neslian una estrategia para aliviar la tensión o una espera de una declaración mayor. Si bien todo el mundo se pregunta la respuesta a esta pregunta, el camino que seguirán los partidos sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo de la televisión turca. Fanáticos divididos en dos. Este debate, que resonó en las redes sociales, dividió en dos a los fanáticos de los famosos actores. Mientras algunos apoyaron la actitud posesiva de Kadir Doulu, otros apreciaron el apoyo de Biura Kodzibit a Neslian. Sin embargo, especialmente las palabras de Kadir Doulu cuestionando las cualidades de paternidad de Biura Kodzibit enojaron mucho a los fanáticos de Kodzibit. Por otro lado, aquellos que todavía no pueden olvidar la fuerte armonía en pantalla entre Neslian y Biura Kodzibit, que comenzó hace años en la serie de televisión Karashevda, encuentran triste que el vínculo amistoso entre estos dos cause tanta tensión. Inicio de una nueva tensión entre dos grandes nombres. Esta tensión, que comenzó con las declaraciones de Kadir Doulu en su entrevista, estalló con las respuestas de Biura Kodzibit. Ahora todos los ojos están puestos en cómo responderá Kadir Doulu a estas últimas declaraciones. Sin embargo, es un hecho que esta creciente tensión entre Kadir Doulu y Biura Kodzibit parece ocupar no solo la agenda de las revistas sino también las plataformas de redes sociales durante mucho tiempo. En particular, una posible declaración de Neslian Atagül sobre este tema podría cambiar completamente el curso de las discusiones. Esta crisis entre dos gigantes de la televisión turca ya se ha situado entre las inolvidables. ¿Cómo terminará la tensión sigue siendo el mayor interrogante en la mente de todos? Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.